¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Como todos los años, las cámaras de desafíos están presentes en una nueva edición de la Feria Chapina y el Gran Pabellón Centroamericano. Este encuentro de cuatro jornadas donde más de 100.000 guatemaltecos y centroamericanos pasan a disfrutar de los sabores, de las tradiciones, de los artistas, referentes culturales de nuestra región centroamericana, pero también una gran oportunidad para desarrollar rueda de negocios con miles de pequeños y medianos empresarios que participan y que vienen a exhibir sus productos en este lugar, abriendo una verdadera puerta de exposición para toda la producción, no solamente de artesanías, sino de una gran variedad de productos de nuestra querida Guatemala. A lo largo de estos 30 minutos vamos a recorrer, como todos los años, vamos a poder platicar con los empresarios que vienen representando distintos lugares, distintos movimientos de la industria guatemalteca para conocer más detalles de esta Feria Chapina. Bienvenidos. Desde comer una champurrada, tomar un café guatemalteco, hasta escuchar a su grupo chapín favorito y cantar con las canciones infantiles de Nancy, la estrella de Chiquirines Club, alegría, cultura y diversión encontraron los asistentes a la Feria Chapina y el Pabellón Centroamericano que se realizó en Los Ángeles, California, del 9 al 12 de julio de este año. Y como hace más de una década, Guatevisión estuvo en este evento que muestra el crecimiento de la comunidad latina en Estados Unidos. Para este año se espera que unos 5.700 millones de dólares ingresen al país por concepto de remesas, los cuales representan un 12% del Producto Interno Bruto. Con el objetivo de promover productos y servicios guatemaltecos en Estados Unidos, el Ministerio de Economía invirtió 314.613 dólares para la participación de 40 micro, pequeñas y medianas empresas que aprovecharon la oportunidad para hacer negocios. Pero veamos más acerca de este evento que fue considerado como todo un éxito en un programa más de desafíos. Señores ministros de Estado, señores viceministros, señores representantes de las comunidades mayas, señores cónsules, que llegamos con gran satisfacción a la onceava edición de la Feria Chapina y Gran Pabellón Centroamericano. Para nosotros como organizadores, mantenemos la ilusión del primer día, cuando hicimos por primera vez este evento. Lo que hace posible es ver sus rostros llenos de alegría cuando ingresan a la Feria. No solo Guatemala se hace presente, es una verdadera fiesta centroamericana donde vivimos la hermandad de nuestros países. Ustedes salieron de sus países hace muchos años, pero sus países jamás van a salir de su corazón. La Feria Chapina se ha convertido para miles de nosotros, para miles de residentes de Estados Unidos, en el contacto más auténtico con nuestras raíces. Para que nuestras nuevas generaciones conozcan lo que muchos de ustedes dejaron para siempre. Hoy tenemos representada la cultura, el comercio, la industria y la gastronomía del más alto nivel. Agradecemos el esfuerzo que han tenido nuestros artesanos para estar presentes en esta Feria. Hoy hemos trabajado conjuntamente con ellos, cerca de ellos, por muchas horas, para traerles hoy lo mejor de sus productos. Hoy luzco con un gran honor, este saco, que le agradezco a la comunidad de Panajachel y principalmente a Macario, por ese lindo traje en textil de Chichicastenán. Lo luzco con un gran orgullo. También agradezco a nuestros patrocinadores. ¡Llegó la alegría! En estos cuatro años, hemos logrado apoyar alrededor de 315 micro, pequeñas y medianas empresas que han participado en esta Feria Chapina. Han sido más de dos millones de dólares en ventas las que han tenido estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso nos lleva a contarles que esa visión que Cifrido impulsó en el ministerio, en el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que es el famoso dicho que decimos que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado. Y es precisamente eso lo que hemos hecho. Hemos acompañado a las pequeñas empresas, a las microempresas, no solo a que vengan hoy a exponer, sino que acompañarlos al conocimiento de su producto, a una mejor presentación del mismo, a cómo exportar hacia los Estados Unidos, para que no solo sea venir una vez, vender en la feria, sino que tengan la oportunidad de a su vez después tener distribuidores y poder ir haciendo negocios y generando empleo. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, ¿qué has cambiado juntos? Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones. Mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta tres días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Dame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, una hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Y continuando con desafíos, este bloque es muy interesante porque estamos viendo la parte elemental o fundamental de esta feria y es el apoyo que se le da a los empresarios que trabajan con los textiles, con las artesanías. Y esta es parte fundamental de esta feria, como decíamos, porque podemos ver todo un pasillo que está dedicado íntegramente a estos artesanos que vienen a compartir sus productos, a mostrar las cosas que realizan. Como estamos observando, de todo tipo de artesanías estamos encontrando en nuestro lugar. Estas cosas que son tan valoradas y que realmente no se encuentran en cualquier sitio. Son cosas hechas a mano, hechas con muchísimos niños, encontramos distintas artesanías. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno, aquí viendo, me encanta todo lo que ha preparado, con mucha esperanza, con mucha alegría viniendo a participar en esta feria. Sí, estamos participando y este año también me fui a Florencia, apoyada por el Ministerio de Economía. Y de veras es una gran ayuda que le dan al pequeño empresario para poder crecer. Bueno, vemos muchas, muchas cosas muy interesantes. Cuénteme cuál ha sido la respuesta de la gente como empresaria que le apuesta al país y que muestra sus productos a nivel internacional. ¿Cómo se siente? Lo que más le ha gustado es este Santa Claus Chapin. El Santa Claus Chapin, ahí está en exclusiva, ¿verdad? El señor que hace ese Santa Claus. A ver, cuéntenos. Se para. Bueno, y usted representa a un grupo de personas que trabajan, todo está hecho, o la mayoría de las cosas a mano, ¿todo es artesanal? Sí, sí, yo, pues mi profesión es odontóloga, pero me dedico a hacer arte para mi país y tengo, tengo artesanas, les voy a enseñar una foto. Estas artesanas que están haciendo las guacamayas en vivo, las hacen en vivo y han sido, en Italia fue un éxito, representando a nuestro país con el color, con el folclor y con algo novedoso. Novedoso, todo ha sido novedoso. Bueno, la quiero felicitar y a seguir apostando a esta Feria Chapina. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Me da muchísimo gusto presentarles a Marta Mazariegos, una gran amiga y además una persona que tiene mucho que ver con el éxito de esta feria porque es la responsable de manejar las relaciones públicas de la ciudad de Los Ángeles. De una Feria Marta que honestamente se ha transformado ya en un referente de los eventos dentro de esta ciudad tan importante. Sí, mira, nosotros estamos muy agradecidos, pero antes que nada, gracias a ti y a todo tu público que te sigue día con día, Guatevisión, por todo el apoyo que nos han brindado durante todos estos años. Gracias. Realmente hoy está considerado el evento Feria Chapina y Gran Paveón Centroamericano como uno de los mejores eventos a nivel nacional e internacional. Lo han dicho los medios más importantes de Estados Unidos y eso nos complace porque año con año se suman y se suman más nacionalidades y ahora es esto como un centro de, como te dijera yo, de multinacional. O sea, multinacional, sí, se puede decir como eso, multicolor, multicultura, todo eso, ¿no? Porque no solamente Guatemala, es toda Centroamérica realmente la que está representada. Sí, así es. Mira, hoy día básicamente ya tenemos visitas no solo de Centroamérica, sino Suramérica y también México y americanos que hoy ya están conociendo lo que es la feria y se han identificado muy bien. Bueno, ¿cuál es el éxito de esta feria, Marta? Depende de los artistas, depende de los artesanos, depende del color de las artesanías. O sea, ¿qué piensas que la ha hecho tan exitosa? Porque son más de 80 mil y se esperan 100 mil que pasen en esta feria. ¿Cuál es el secreto de una feria tan exitosa? Mira, creo que no hay ningún secreto. Se ha trabajado con mucha pasión, con mucho amor, mucha entrega, porque realmente lo que a nosotros nos motiva es toda nuestra gente que se ha venido de sus países para tener una vida mejor. Y este tipo de eventos es un aliciente, un relief, como le podemos llamar nosotros de aquí, en el cual uno se identifica y encuentra un poquito del país de uno, el cual nos hace también, como te dijera yo, motivarnos más, hacer mejor. Entonces, ese tipo de cosas nos apasiona a los que estamos detrás de la organización del evento para que esto sea un éxito verdadero, pensando en nuestra gente. Gracias, Marta Mazariego, muy amable. A ti y a toda tu gente de Guatevisión, y un saludo a todas esas personas lindas que nos apoyan año con año. Y seguimos compartiendo más de esta Feria Chapina. Bueno, y quiero presentarles a una persona realmente elemental dentro de la organización de esta feria, porque estamos hablando de la gerencia de mercadeo y de ventas, de este gran encuentro de culturas, y cada vez más exitoso, Eva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Ricardo, gracias por estar cubriendo la Feria Chapina como todos los años, gracias por el apoyo. Aquí súper satisfechos del labor que hemos hecho todo el equipo, el tráfico de gente cada vez es más fuerte, los expositores muy contentos, nosotros contentos de la organización que hemos tenido, de la cantidad de personas que cada vez que va bajando el sol se va acercando más gente, Ricardo. Bueno, armar la logística en una ciudad tan grande como la ciudad de Los Ángeles no es tarea fácil, sin embargo, las comodidades que tienen los empresarios guatemaltecos que vienen son realmente muy buenas porque pueden vender su producto y todo lo hacen realmente de una muy buena forma. Nosotros agradecemos mucho a los empresarios que han confiado en nosotros, ya que sí es una logística bastante complicada para ellos también, ya que tienen que venir y exportar su producto para poderlo venir a demostrar aquí. Nuestra logística también es complicada, ya que son cuatro días de montaje para poderles dar todas las comodidades que estén en nuestro alcance, Ricardo. Eva, ¿qué le decís a los empresarios guatemaltecos que deben ser miles, que todavía no participan? Estamos hablando de la edición número 11 de algo que es realmente exitoso, son 100.000 personas aproximadamente las que pasan aquí. ¿Qué le decís a esos empresarios para los próximos años? Yo invito a todos los empresarios que si aún no han participado en Feria Chapina, es una gran oportunidad de venir a hacer negocio con todos los miligarantes que vienen aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Ricardo, un saludo a todos. Continuamos en Desafíos. Bueno, y continuamos en Desafíos. Y por supuesto que nuestro canal, como todos los años, está presente en esta feria tan importante. Ya no es un encuentro casual, Jaime. Ya realmente se ha transformado en uno de los eventos más importantes de la ciudad de Los Ángeles. Sí, es un evento que toda la comunidad chapina espera todos los años. O sea, todo el mundo está pendiente de cuándo es la Feria Chapina, porque reúne aglutina a más de 70.000 personas cada año. Entonces es algo muy esperado, en donde se vienen muchos empresarios a mostrar todas las cosas que hacen en Guatemala. Jaime, como canal para nosotros se ha transformado también en un verdadero puente, porque nuestra señal, además de verse aquí, puede seguirse con una excelente calidad a través de Internet. Sí, ahorita el canal tiene una excelente calidad, como tú lo dices, por Guateedición.com, transmitiendo a todo el mundo. Y pues aquí en Los Ángeles son una de las zonas en donde más nos ven. Ahorita la página web está posicionada, como tú lo sabes, como la segunda página web de Guatemala. Y en Estados Unidos, con toda la comunidad que vive acá, ¿qué porcentaje tiene dentro de la gente que se mete a ver nuestra página? Aproximadamente entre un 25 y 30 por ciento se mete. De toda la gente que nos ve, que son aproximadamente 4 millones de personas al mes, el 20, 20, entre 20 y 30 por ciento es de Estados Unidos. Bueno, realmente esta es una excelente oportunidad. Ya has compartido hace varios años esta feria. ¿Cuál es tu visión de cómo se ha dado a nivel profesional esta feria? Pues mira, se realizan y se hacen muchos contactos empresariales. Hay mucha necesidad de empresarios guatemaltecos en tener muchas alianzas con las personas o con la gente que está aquí en Los Ángeles. ¿Por qué? Pues al final las comunidades que están aquí son esas comunidades que llevan mucho dinero a Guatemala. Pues estadísticas de hace un año son aproximadamente 5.500 millones de dólares. Entonces, es una feria que aglutina a mucha gente por lo nostálgico, pero también aglutina a mucha gente por aquellas necesidades de esos contactos para producir más trabajo desde Guatemala y compartirlo con Los Ángeles, con Estados Unidos. Gracias Jaime, muy amable. Y nosotros vamos a seguir recorriendo y recabando testimonios en esta feria. Sobrepeso, celulitis, libras de más. En verano, no lo permitas. Prueba la piñaterapia del Dr. Ming. Hola, soy Carolina. Quiero bajar 15 libras y hoy empiezo con el té de piña. Piñaterapia del Dr. Ming. El nuevo y original tratamiento que ayuda a disminuir medidas de manera natural. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming. Con su fórmula 100% natural, ideal para combatir el sobrepeso, justo donde más lo necesita su cuerpo. Simplemente beba el té dos veces al día y disfrute su rico sabor a piña fresca. Nunca pensé que bajar de peso fuese tan fácil. Es 100% natural y sabe muy rico. Llegó el verano. Llegó la piñaterapia del Dr. Ming. Y si llamas ya, te enviamos otro tratamiento completamente gratis. ¡Sí! ¡Dos por uno! ¡Si llama ahora mismo! Aprovecha el verano. Aprovecha el especial del Dr. Ming. Baja de peso. ¡Llama ya! Bueno, y empezamos a entrevistar a los pequeños y medianos empresarios que vienen a participar. Artesanías de Atitlán, desde aquel lugar maravilloso hasta aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias. ¿Primera vez que participan en esta feria? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Han estado varios años? Sí, hemos estado varios años. Bueno, ¿y qué tal? ¿Con qué expectativas vienen este año? Estamos viendo mucho movimiento, muchas gentes. Pues sí, hay mucha gente, hay mucho entusiasmo, hay mucha gente nostálgica de tener aquí la mercadería guatemalteca que pocas veces van a tener el acceso, ¿verdad? Pero es algo que año tras año pues la Feria Chapina ha estado trayendo aquí, ¿verdad? Bueno, y esto representa el trabajo de muchas familias, ¿verdad? Esto representa el trabajo de muchas familias de Atitlán, del lago Atitlán. Es un trabajo totalmente hecho a mano y pues traído hasta acá para que todas las personas puedan tener acceso, ¿verdad? Bueno, que tengan mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias, igual ustedes. Muchas gracias, muy amable. Y vamos a seguir entrevistando y conociendo el testimonio de más empresarios guatemaltecos. Bueno, y como decíamos, en esta Feria Chapina no solamente artesanía, sino también los sabores y buenos momentos, ¿verdad? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenos momentos, muchas gracias. Aquí un gran fiel y lo veo todos los días a ustedes. Bueno, cuéntenos, ¿y por qué participar en esta Feria Chapina? Como empresario, ¿por qué decide venir y apostar a este gran encuentro de cultura en este país? Creemos, hay un eslogan que a mí me encanta y se lo roba la cervecería. Creemos, confiamos e invertimos. Seguimos invirtiendo a pesar de todos los negativos, los buenos somos más. Y creemos que aquí está toda la gente héroe de nuestro país, trabajando y mandando. Cada centavo que manda es contado a cariño. Y este es un momento, por eso Café Momentos es para momentos especiales. Ahí está mi esposa. Y veo a Carolina Castellanos ahí, como que viene a pasar un buen momento, Carolina, a venir. Ella, hoy me estaba escapando, ¿verdad? De las cabas, pero te encontré. ¿Y dónde te encuentro? Menos mal que te encontré en lo del café y no en el del ron. En el del ron. Que eso habla muy bien de vos, Carolina, ¿verdad? Yo soy muy bien portada con café. Pero primero te voy a saludar. Nos encontramos en esta Feria Chapina. ¿Cómo estás, Caro? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué te ha parecido esta edición? Vos que has participado en esta feria desde hace tantos años, ¿cómo te sentís de ver que va creciendo cada vez más? Me encanta que vaya creciendo. Me encanta que haya más empresarios que quieran hacer negocios, que se den cuenta del potencial que tiene el mercado nostálgico aquí en Los Ángeles. Y entonces se tiran al agua. Y eso es una virtud que tenemos los chapineros, tiramos al agua. Y entonces veo más diversidad de productos y servicios. Y que la gente ha ido aprendiendo en el camino cómo ir mejorando y mejorando sus técnicas de vendas y de todo. Y esto es negocio para todo el mundo. Y además la creatividad y lo más bonito es ver esta cantidad de gente, Carolina, que llega y realmente con tanta fe y con tantas ganas le sigue apostando y no se olvida de su querida Guatemala. Así es. Y vivimos de nuestros hermanos guatemaltecos aquí en Los Ángeles. Son 5.300 millones, fueron el año pasado en remesas. Entonces Guatemala está sostenida mucho con el tema del trabajo y el esfuerzo de los migrantes en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, pero principalmente en Los Ángeles. Esto tiene que seguir creciendo porque son obviamente un bastión económico fundamental para la economía del país, ¿no? Las remesas son el principal ingreso de capital a Guatemala. Este año se espera que termine como alrededor de 5.700 millones de dólares. El año pasado 5.300 millones de dólares. Es un porcentaje muy alto, es casi el 12% del Producto Interno Bruto del país. Entonces Guatemala depende mucho del trabajo y el esfuerzo de todos nuestros hermanos guatemaltecos que están acá. Entonces hay que apoyarlos también a ellos y el ofrecerles este espacio de venir a vivir Guatemala, de comer comida guatemalteca, de venir a vivir el país. Y por eso es que crece y crece la feria. Bueno, y estamos viendo acá cómo también podemos encontrar y seguimos insistiendo, por supuesto, que lo más importante que tiene esta feria, por supuesto, es esta gran posibilidad de mostrar todas las artesanías. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Viva la mañana y desafíos aquí presentes. ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios. Estando celebrando en la Feria Chepina porque aquí llegó la alegría. ¿Cuántas personas han pasado? Miles. ¿Y a ustedes qué tal les ha ido con la venta y qué están ofreciendo en esta oportunidad? Nos ha ido, por la gran voluntad de Dios, muy bien. Y aquí siempre celebrando y mandando siempre mensajes para nuestra Guatemala y con el producto guatemalteco siempre. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y la gente feliz de poder participar y llevarse un pedacito de su tierra, ¿verdad? Sí, muy feliz la gente, muy agradecida por todos estos eventos de Guatemala. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Salud es para Guatemala. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva la mañana! Bueno, quiero presentarles a Julio Villaseñor. Él cumple una función muy importante en relación a la tarea de los migrantes aquí en nuestro país, digo Estados Unidos, porque en cierta forma es el lugar donde miles y miles de no solo guatemaltecos, sino latinos viven. Cuéntenos, Julio, ¿cómo es la institución y a qué se dedica específicamente? Sí, muchas gracias, sí. Estamos hace 34 años aquí en Los Ángeles, dándole servicio legal migratorio a la comunidad inmigrante del área, lo cual nos llena de mucho orgullo de saber que miles de personas hemos logrado nosotros que solucionen su problema migratorio acá. Y siempre ha sido uno de nuestros temas principales el saber que nuestra gente es abusada de alguna forma con el envío de las remesas para Guatemala, en este caso que estamos en la Feria Chapina, porque nuestros paisanos, el año pasado nomás, mandamos 5 mil, casi 200 millones de dólares a Guatemala en remesas. El inmigrante manda más o menos 300 dólares por cada remesa para su familia. Significa que muchos miles de dólares se han quedado en las manos de aquellas personas que trasladan ese dinero de aquí del inmigrante para su familia en Guatemala. Siempre hemos soñado con que hayan negocios, organizaciones, que no solo hagan dinero con nuestra comunidad, pero que tengan conciencia social de ayudar a rebajar esos costos y permitir que parte de ese dinero vaya a las familias en Guatemala o que quede en la bolsa del inmigrante acá para su supervivencia. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, se logra sabiendo de que más o menos los inmigrantes mandamos un 30% de nuestros ingresos acá, lo enviamos a nuestras familias y el otro 70% nos sirve a nosotros acá, al inmigrante, para sobrevivir. Ahora, tenemos que darle a estos inmigrantes una herramienta bancaria o financiera que le permita manejar ese 70% después de que manda el 30% para Guatemala. Bueno, César Paz es un guatemalteco que lleva, me decía, 40 años. 40 años residiendo en los Estados Unidos. Bueno, toda una vida, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Cómo lo ha tratado este país? Muy bien, gracias a Dios. Aquí se han creado mis hijos y ahora mis nietos. Bueno, y usted representando una empresa importante que también participa en esta Feria Chapina, tratando de comunicar qué cosa. Cuéntenos. Gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Estamos muy agradecidos con Guatevisión. Los seguimos todos acá en los Estados Unidos. Queremos informarle a toda la comunidad guatemalteca, no solo en los Estados Unidos, pero también a los guatemaltecos en nuestro país, que hemos creado una plataforma tecnológica que permite que todos los guatemaltecos puedan manejar sus finanzas sin distingo de su estatus migratorio en los Estados Unidos. Bueno, es una herramienta, pero importantísima para los migrantes. Claro. Es algo que hemos hecho con la experiencia que hemos tenido trabajando con bancos financieros y procesadores. Y en esta oportunidad la plataforma la estamos lanzando al mercado. Y la Feria Chapina es la antesala hacia lo que nosotros vamos a hacer alrededor de todos los Estados Unidos. Vamos a participar con todos los grupos comunitarios, con los grupos, los consulares, y con todos los grupos que estén interesados en promover este tipo de plataforma, que es de gran beneficio, porque no solo lleva el controlar las finanzas, sino también conlleva otros grandes servicios, como un servicio de repatriación que le damos completamente gratis a todos nuestros usuarios, sin importar que hagan tres, cuatro o cinco transacciones por mes. Todos van a calificar para tener un certificado que les permite, en caso de necesidad, poderlo repatriar a Guatemala, a cualquier punto del país. ¿Cómo hace la gente para conocer más de los servicios que ustedes tienen, aprovechando este espacio? ¿Cómo hace para contactarlos y comunicarse? Pues vamos a aprovechar la oportunidad para decirle a toda nuestra gente que puede accesar nuestra website, que es www.maximobile.com, o directamente ir a nuestra aplicación, que pueden tenerla para todo tipo de teléfono, ya sea Android, iPhone, o cualquier otro tipo de sistema existente, en nuestro maximobile.net. Ahí pueden bajar la aplicación, es completamente gratis, no tiene ningún costo alguno, y adicionalmente a eso les estamos otorgando una tarjeta Discover completamente gratis, una tarjeta Visa o, en su defecto, una tarjeta Mastercard. Bueno, muchas gracias por este servicio y por prestar una herramienta tan importante para los migrantes. Gracias a usted por la entrevista y por esta oportunidad de expresarle a los guatemaltecos que ya tienen la solución a sus problemas financieros y la solución a poderse integrar dentro de la vida financiera de este país sin tener ningún problema, que no tenga un estatus migratorio establecido en este país. Le quiero mandar un fuerte saludo a mi familia de Guatemala, Arriba, Huablanca, Jutiapa, y a mi familia de las tres Júves, para arriba y un saludo para todos. Gracias. De esta manera concluimos estos 30 minutos dedicados íntegramente a conocer detalles de este gran encuentro de culturas. Más de 100.000 personas pasan durante estos cuatro días en el Exposition Park ubicado en el Downtown de la ciudad de Los Ángeles y como siempre agradeciendo las facilidades de la organización de la Feria Chapina, Juan Luis Martínez y a todo su equipo de trabajo, a Delta que nos permite volar con absoluta comodidad a esta ciudad y a usted que nos elige todas las semanas, público que nos ve no solamente en Guatemala, en Estados Unidos y en Canadá, a través de Centroamérica TV. Soy Ricardo García Santander, en las cámaras nuestro director Edwin Torres y nos vemos la próxima semana para seguir informando de lo que ocurre en Guatemala y en Centroamérica. Buenas noches. 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 Buenas noches.